Capitán, está muy bien entrenada. Engaño, infiltración, extracción. Es de las Fuerzas Especiales. Aiden Persio. Escuadrón Infernal. Comandante Persio. Serás importante. Mírame. Hablemos de hechos. Para eso estoy aquí. Tienes el código de activación. Y yo la capacidad de ayudarte. Solo dame el código. Sabes que nos vendría bien a alguien como tú. Ayúdame y yo te ayudaré, así de fácil. Acabaré consiguiendo lo que quiero. Mis mejores técnicos están despedazando tu droide. Ahora mismo. Acepta mi oferta. Solo quiero el código. La hora del imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Tienes razón. La hora del imperio ha llegado. VZ 626. VZ 626. Muy buenas a todos. Desde HabnubisGamerdoardo nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña del Star Wars Battlefront 2. Por fin comenzamos con la campaña. Un droide táctico ID10. Vale, 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 vale. Ya está, ya está. Vale, a ver. Cuadrado. Vale, perfecto. Vale, se sube el cuadrado a la X. Se baja el círculo, lo típico. Vale, aquí también hay que hacer cosas. Vamos. Vale. Son las cámaras de seguridad. ¿Y esto qué es? Aquí está. Vale. Vale, pues vamos al sistema de ventilación que es esto. Cuadrado. Y lo abrimos. Perfecto. Vamos para allá. A ver. A ver. A ver cómo es que... Uff. Ahora... Vale. Y nos bajamos. Vale, pita, eh. Se nota cuándo estamos más cerca, cuándo estamos yendo bien y cuándo mal. Vale. Abrimos la puerta. De acuerdo. Si parpadeas, están en alerta. Vale, perfecto. Me escondo aquí, que viene. ¿No viene? Sí viene, sí viene. No, se ha parado. Vale. A ver, señor. Pase. Adelante. Adelante. Vale. Pasamos aquí otra vez al sistema de ventilación. De acuerdo. Hay que buscar otro modo, que debe ser por aquí. Digo yo, ¿no? Uff. Cuidado, cuidado. Uff. Casi, chaval. Ahora. Vale. Cuidado. Vale, ahora. Y ya está. Perfecto. Uff. Estamos fuera. O no. Mira. Uff. Qué precioso, chaval. O no. Aquí hay un bloqueo. Tendrás que desactivarlo desde uno de sus terminales. Contacta conmigo cuando acabes. Vale, estamos yendo bien A ver, hay un pavo allí Pero bueno, no va a dar problemas Porque se está pirando, perfecto Vale, pirateamos Vale Perfecto, le electrocutamos y nos vamos Vale Ha sido un poco innecesario esa electrocutación Pero bueno, quería hacerla A ver Vale, seguimos por aquí recto y aquí, vale Guay ¿Aquí qué hay? Ah, está aquí, vale, perfecto Pues estamos entonces A ver, señor Vale Vale Vale, perfecto Vale Abrimos Y le derribamos Perfecto Derribamos el arma, ¿no? Supongo Pues no El choque es una potencia de habilidad legendaria Solo disponible cuando el medidor está lleno Inflige daño a los enemigos Realiza disparos en la cabeza O elimina enemigos con sigilo Vale A ver Vamos para acá Uno, si es todo por donde he venido, tú Vale Vale Vamos a preparar una descarga Perfecto El silencio, ¿eh? Que están aquí todos despistados Vale, cogemos un arma Perfecto Ya tenemos la arma Así que guay Vale Vamos allá Vale Vale Hemos tenido que disparar No había otra Vale Perfecto Por aquí Vamos para allá A ver Aquí hay uno a la derecha Me parece a mí Ahí estamos Vale Le derribamos Vale Y este también Perfecto Sigilo Sigilo, sigilo Sobre todo Vale Y entramos aquí Y aquí hay que matar a todos Supongo, ¿no? Vale Está solo este Así que vamos Venga, hasta luego Crack Ahí estamos Vamos a borrar el mensaje Imperial Vaya, 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 vaya Entra gente Vale Vamos a coger un fusil Parece ser Vale, vamos a coger un fusil Parece ser Estoy en camino El Corbus también Vale, uno menos Vale, perfecto Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vamos Hay que correr Dios, no puedo pronunciar la R bien Porque me ha hecho una herida en la lengua Hay otro Vale, ahí Vale Dios, mueren súper rápido ¿Dónde está? Vale, están ahí abajo Vale Vale Queda otro Vamos Ah, mierda Vale, perfecto Nos vamos Corriendo Vamos, vamos, vamos 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 Eh, vale Ah, que perfecto Vamos Vamos Vale, vamos, vamos, vamos Sí, señor ¿Dónde está el otro? Aquí Vale Vale, vamos Por aquí más Vale Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Hasta luego Lucas Perfecto Madre mía Como mola este Maldito juego Tío Está súper bien ambientado Todo, tío Me parece que hay alguien detrás No Arriba No, tampoco Uh, ha petado solo, tú Pues nada No me voy a cabrar por eso ¿Sabes? No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha petado algo Y no entiendo Y no entiendo el qué Pero bueno Vamos para allá Venga Vale Ajá Vale Fuera Este también Y ya está No hay más Vamos para allá Vale Vale Vale, perfecto Por aquí Ahí Por aquí hay uno ¿Qué haces? Aquí esperándome la esquina Madre mía, tú Por aquí no es, además Es por aquí Por ahí Vale Ahí estamos Análisis ¿Qué puede hacer aquí, tío? Vale Vale, da eso Vale, vale, vale Te voy a tener cuidado A ver si va a volver a petar Vale, ya está Y rompemos esto, ¿no? ¿No? ¿No se puede romper? No, no se puede romper Pues nada Pirateamos esto Nos quedamos aquí Por si acaso A ver Dirigente Ahí está Vale Ah, que no está abierto todavía Vamos, hijo Vale Muerto Vale, yo creo que ya puedo pasar por aquí ¿No? Pues no Me apetece agacharse más Aire Aire Inverso Versio Vale Nos vamos corriendo Corre Ahí está Uno No, no, no No electrocutes a nadie Que está todos muertos ya Hasta luego Estoy en posición Entendido, comandante Prepárate para la extracción Tres Dos Uno Dos 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 Bueno, chavales. ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo. Hoy, la rebelión muere. ¡Pam, pam, pam! La campaña del Star Wars Battlefront II. Vamos allá. Esto era como un... un tutorial, más que nada. Madre mía, tío. ¡Hola! ¡Qué guapo está todo, tío! ¡Hola! ¡Hola! Comandante Versio, informe. Vemos un equipo rebelde de recuperación, almirante, pero llegamos tarde para capturar a los aboteadores. ¿Cómo está el generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo que esperábamos. Imposible reparar o reactivar los escudos. Entonces la estación de combate es vulnerable. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Hask, conmigo. Agente Bell, cúbrenos desde aquí. Vale, pues tenemos un francotirador y dos de infantería. Así que nada, vamos allá. A reventar a todos los malditos rebeldes. Entendido, comandante. Dile al general solo que esto tardará un poco. Si hay algo que recuperar... Ahí estamos. ¡Hala! ¡Gascarla! Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Te toca. Caja de suministros. Venga, vamos a examinarla. Nuevas habilidades. Vanguardia. Vale, tenemos la escopetilla, tú. La vamos a añadir aquí mismo, ¿no? Digo yo. ¿Qué me quita? Ah, la granada. No, ¿qué me quita? A ver un momento. Vale, da igual. La vamos a dejar. Vale, despacito y en silencio. Toma, caza imperiales. ¡Toma! ¿No quieres cazar imperiales? Pues toma. Bien visto, agente. Nosotros nos encarnamos. Vale, despacito y con buena letra. Vale, cuidado porque me han visto por aquí. Vamos a ir desde aquí. Uh, es que hay paz de peña, tú. Vale, despacito. Porque hay un Delight. Ah, vale, nuestro compañero. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Vale. Estamos acercándonos poco a poco. Vale. Vale. Ay, qué me ve. Vale. Uf, madre mía, tú. Vale, estamos jodidos, ¿eh? Vale, por aquí, por aquí ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, cogemos esto Me darán una carta, supongo Vale, me la han dado Vamos para allá Esto lo vamos a hacer en plan a saco, ¿vale, chicos? Venga, vamos Neutralízalo, chiqui Refuerzos rebeldes Venga, vamos para allá A neutralizar los refuerzos rebeldes Vale, hay otro Madre mía, tú mi puntería No seré yo aquí El mejor del mundo, tú Vale, perfecto Ya está, ¿no? Ah, queda otro por aquí Vamos ¿Dónde estás? Vale Avanzamos, chicos Vamos Reagrupaos Y preparaos para salir Reagrupémonos Vamos, Del Compañero Despejado Vale Seguro que hay más Esos comandantes rebeldes ya se habrán ido Nosotros deberíamos Estamos cerca de la plataforma 4 ¿Hay una lanzadera allí? No Solo cazas Aún mejor Debemos ir con cuidado No sabemos cuántos rebeldes habrá No, no Nos ocuparemos de ellos No es igual que del resto Hoy eliminaremos a esa escoria De una vez por todas Adiós Es imposible Espabilad, agentes Dejemos el luto para luego Ahora tenemos que avanzar Te seguimos, comandante Madre mía, tú Qué pelotazo Debemos ir a la plataforma 4 Y asegurar esos cazos Es la única forma de volver al Corvus Vale, pues vamos para allá A ver, estoy por hecho que es por aquí Porque estaba mirando ya por acá, ¿no? Sí, agente Hask Contacta con el eviscerador Tengo que hablar con el almirante Sí, comandante Establezco la conexión Vale, pues nada El escuadrón infernal está evacuando Endor ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Stone Ha ordenado la retirada Vamos a abandonar el sistema Dirígete a tu nave Comandante Sobrevive Te enviaré las coordenadas De encuentro Sí, señor Contactaremos cuando lleguemos al Corvus No entiendo qué ha pasado La trampa era perfecta De acuerdo Alguien cometió un error Y el alto mando pasó por alto Algo murió para bailar No, hay algo más Los rebeldes eran pocos Y estaban en desventaje Es fácil El emperador subestimó a nuestro enemigo Y hemos pagado por ello Atención, comandante Una patrolla rebelde va hacia ti Gracias, agente Mico Nos ocuparemos de ellos Puedo ver la patrolla Deberíamos matar ¡Fuego! ¡Hacemos con ello! Iba... No sé si iba a decir en silencio Pero vamos Aquí silencio es justo, tú Que acaban de reventar Nuestra historia de la muerte Y queremos bendita Ahora ya está Venga, vamos De acuerdo Pues vamos a ayudar, ¿no? A la emboscada Vale Vale, perfecto ¿Dónde están? Ah, aquí están por la espalda ahora ¡No! Me cago en la leche Vaya tontería Acabo de hacer Que me he suicidado Me he tirado una granada Contra mí mismo Contra el árbol Y me ha explotado a mí Vale Venga, vamos a hacer La... Vamos a matar a estos hombres Que vienen aquí ahora Y después en la... La emboscada Que hacen a nuestros compañeros Una patrulla rebelde Va hacia ti Gracias, agente Mico Nos ocuparemos de ellos Puedo ver la patrulla Si me se muere No te vení Vale, vamos Vale, fuera Otro menos Y otro menos Venga, vamos Por aquí Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos que ayudar a nuestros compañeros Que no pueden morir ¡Por el imperio! Bueno ¿Te imaginas que muero por el árbol tú? Sería muy gracioso Vale Vamos Vale, cógelo Venga, va Casi, eh He fallado, tú Vale Está muerto ya, ¿no? ¿Quién ha muerto? Venga, tú No sale yo Aquí el... Venga Vale, venga Ya está Venga, vamos ¿Qué hace aquí mi robot, tú? ¿Se lo han cargado, tú? Venga, vamos Para acá Los oficiales Despliegan torretas defensivas Y potencian a sus aliados Si es posible Y da prioridad A los oficiales enemigos De acuerdo ¿Qué hace este? Vale No puedo utilizar el radar Porque mi robot ha muerto, tío Vale Cuidado Cuidado, cuidado Vale Vale, perfecto Ya está ¿No? ¿Qué falta? Vale Ya está Ya está Ya está Lanza cohetes Ahí estamos Venga, vamos Ahí estamos Venga, de él De acuerdo Pues vamos a asegurar La plataforma, ¿no? Venga Para allá He cogido He vuelto a dejar El francotirador Porque no quiero Coger el francotirador Básicamente ahora Ah No lo conseguiremos Si no eliminamos A los rebeldes Sobre el terreno Pues eso es lo que haremos Agente Hask Conmigo Cuando tú A mi señal Vale Vamos para subir Vamos Vale Perfecto Vale Vale Es que el chino Está diciendo aquí ¿No? Vale Vale Vale, perfecto Y ya está ¿No? He fallado Me cago en la leche Vale ¿Y por qué no ha muerto este? Ah ¿Por qué no ha frutado la granada? No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer ¿Otra muerte? No Tío ¿Por qué muero dos veces? A ver Bueno No hay mal que por bien no venga Y a lo mejor ahora tengo el droide ¿Vale? Para tener el Míralo Lo tengo Perfecto Venga vamos ¿Qué arma se está? ¿Es el franco? No No sé qué es Vamos 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 Vale Cuidado Que me mata Cuidado 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 Que me mata A ver Vamos 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 Joder No muere ¿Tú? ¿Tú? Vamos No muere No le queda vida A tú Venga ya está Ya está Tiene que morir Ya tío Vale 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 Que buena tú Vale Vale A ver No sé dónde están tío Ahí Aquí hay otro ¿no? No Ahí hay Vale Vamos Perfecto Tenemos la plataforma Ve a los ascensores Reúnete conmigo Y aseguraremos los tal Vale Perfecto Chicos Venga Voy al nivel superior Por el hecho que es por aquí No Por otro lado Aquí Venga vamos Pirateados Vale Venga vamos 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 Por aquí Vale 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 Perfecto Vamos Perfecto Vamos Hay que asegurar este A ver Vale vale Lo siento por estar callado Pero es que estoy aquí Super Vale Muerta Muerto Vale Está asegurado Perfecto Nos vamos chicos Cogemos el caza El caza Tai Perdón Allá vamos Y arrivederci endor Vale Vale Me tengo que conducir a mi Y Esta destrucción Muestra el verdadero rostro De la rebelión Por esto llevamos Tanto tiempo luchando Queremos intimidarnos Pero los enfurecemos Una vez me dijeron Que las rebeliones Surgen de luna Sigo pensando Que es así ¿Y cómo lucharemos Contra eso? El imperio Cambiará Ya lo hizo Cuando destruyeron La primera estrella De la muerte Es adaptarse O morir Vale Un momento chicos Voy a hacer una cosa Voy a cambiar Los controles Los quiero inversos Vuelo invertido Si Aquí está más perfecto Vale La explosión De la estrella De la muerte Dañó al corpus Los motores No encienden Pero la tripulación Nos está reparando Necesitamos las coordenadas De encuentro del almirante Comandante Detector señales Fuera de la zona De escombros ¿Algún imperial? No muchos O se han retirado O han sido destruidos Y el destructor estelar Del almirante El eviscerador Se ha posicionado Junto al corpus Parece funcionar A pleno rendimiento Al menos Husk No está solo En el corpus Igual salimos De esta comida Pues nada Venga vamos 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 Ahí ¿Dónde están? Vamos Más 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 Mierda Tuve falla todas ¿Dónde está? Vamos Vamos Ahí perfecto Su señor Vamos 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 Falta uno Que no sé dónde está Por aquí Por ahí Ah Que me la lía Me la está intentando liar Vale vamos 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 A por ellos Venga vamos Vale vamos Perfecto Nos vamos a por los otros dos Es más complicado Mucho más complicado Que el anterior Battlefront En las batallas espaciales Vale Vamos 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 Perfecto Si señor Los motores funcionan Comandante Justo a tiempo Agende Mico Ve al Corbus Yo te sigo Comandante Verso Haz que tu nave se retire Y reúnete conmigo En el eviscerador Señor Órdenes secretas Comandante Te informaré En persona Sí almirante Vale Cuadrón infernal El almirante Yo os veremos más tarde Entendido Comandante Pues nada Nos vamos Chicos De la batalla Quería verme señor Acércate El emperador ha muerto ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos represalias Comandante El imperio sacudirá A los cimientos De la patética fe En sí mismos Que tienen Esos rebeldes Dime Aiden ¿Cuál es la fuente De su fe? La esperanza Correcto La presencia De este mensajero Es un gran honor Uno que quiero compartir Con mi hija Al milante Al milante versio La operación ceniza Está a punto De empezar Resistencia Rebelión Desafiro Son ideas Que no deben Perdurar Tú eres una De las muchas Herramientas Que contribuirán A incinerarlas Escucha A mi mensajero Él te guiará Hasta tu objetivo La operación ceniza Es la última orden Del emperador Y es el primer paso Para asegurar Nuestro futuro Tu escuadrón Es clave Para su éxito ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada Esa información Puede esperar De momento Estas son tus próximas Tareas Son inusuales Pero corren Tiempos inusuales Ve, comandante Haz lo que mejor Sabes hacer Como preparación Para la operación ceniza Nos han enviado A los astilleros De fondo Agente Hask Debemos recuperar Satélites experimentales Para el intrépido Y supervisar La seguridad Del MOV RAID Agente Miko Ocúpate del Corbus Comandante Hemos asegurado Los satélites Buen trabajo Agente El MOV RAID Nos ha informado De que la operación ceniza Puede proceder Como estaba previsto Bueno, 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 bueno Mantener el destructor a salvo Que los rebeldes No se enteren De la operación ceniza Nos toca luchar Una batalla espacial Vale, un poquito A ver Pos quemador Otorga al caza estirar Un impulso de velocidad Vale, carga una ráfaga rápida De láser Dispara un torpedo De protones Que persigue el objetivo Y infringe mucho daño Vale Vale Vale, perfecto Corbeta destruida, chicos De acuerdo Tranquilízate Vale Uh, que guapo tú A por ellos ¡Vamos, vamos, vamos! Vale Vale, vamos, 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 vamos Joder Joder, se ha metido tú Ah, no, no, no Vale, vale, vale Vale ¿Y el otro dónde está? Por arriba Vamos, 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 vamos Uy, que me choco Vamos a darle chicha Que esto puede correr Más rápido Vamos 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 Vale Vale Perfecto Sí, señor Vale 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 Vamos, vamos, vamos Eh, ¿qué tengo que hacer? Alcanzar Vale Vamos, vamos con Husk El comandante Tengo uno detrás Caza enemigo 017 En camino, agente Pónmelo a tiro Lo atraeré hasta el interior Cuidado Me estrellé, tío No me lo puedo creer Ah Qué sensible es estos cazas, tío Le das un pelín hacia un lado, tío Y giró muchísimo Vale Volvemos a la partida Vale A ver Vale Ahí Vamos, están aquí Vale Vale, perfecto Vale Damos chicha Tú, que no quiero morir ¿Dónde están, tío? No puedo librarme del caza ¡Uf! ¡Sufro daño! Vale, bien Vamos, ¿dónde están? ¡Vaya que vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Madre mía! La que he liado en un momento, tú Vale Madre mía, chaval Vale Vale ¡Hala, hala, 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 hala! A ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Claro que se llama masacre, hijo! ¿Qué te pensabas? ¡Case la guerra! ¡Vamos! ¡Ah, tío! Por ir muy a saco Eso sí que es culpa Pero vamos, vamos Vamos, todas las muertes son culpa mía Pero está más todavía Vale, de acuerdo Podemos poner otra cosa Y a ver qué tenemos Cuando derrotas a un amigo En combate cuerpo a cuerpo Tus habilidades Vale, nada Protege a Aiden De los disparos de blaster Y los protegemos con un escudo Vale Este me gusta No, pero no quiero quitar No quiero quitar esto Esto lo quitamos también No Esto, a ver Vamos a añadir esto Vamos a poner Vamos a ver Vamos a ver qué teníamos Vanguardia Vale Y ya No vamos a meter nada más Estoy contento con lo que hay Venga, vamos Vale Vale, perfecto Ha muerto Vale Joder Hay mazo de peña, tú A ver Vale Vamos, vamos, vamos Poco a poco Vale 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 Perfecto Fuera Vale, perfecto Quedan dos Tres, 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 tres Vale Vamos Lo cojo Y ya está, ¿no? Piratea la consola Vale Vamos a piratear la consola Vamos a coger una derrota mejor Vale Vamos, piratea la consola ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale Vale Ahí se queda Vale No me lo puedo creer Me lo ha quitado, tío Cuidado ¿Dónde? Vale Vale, 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 vale Perfecto Ya está ¿Dónde está? Cuéntame Vale Hay que piratear otra vez Así que vamos para allá Ya la tenía Ya la tenía en realidad Pero bueno Vale La pongo aquí ¿Cómo subo? Por aquí Vale Venga, vamos Vamos, vamos Vale Vamos, vamos, vamos A ver ¿Por dónde viene? A ver Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡No! No le he visto, tío No le he visto Cómo ha subido ese hombre Qué putada Venga, vamos Vale Vale Pirateamos Chicos Vale Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Vale Vamos Cuidado Cuidado Por la espada Por la espada Otra vez Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Muerto Vale Vale, pues ya está Venga Vamos a seguir Tengo que colocar Un explosivo Ahí Aquí Vale Ahí estamos Colocado ¿Qué pasará Cuando esta bomba explote? Espera y observa A tomar por saco Chaval Vaya, tú Esto es parte ¿Esto es parte ¿De verdad? Agárrate Algo Brayde Los escudos Venga Brayde Uff Casi Chaval El intrépido Vuelve a tener energía Pero los conectores Nos tienen inmovilizados ¿En qué ayudamos, señor? Destruye lo que nos está reteniendo Señor, mis órdenes son Proteger los satélites No atacar la estación imperial No cuestiones de autoridad Comandante Versio Ataca la estación Protege los satélites Esas son tus nuevas órdenes Sí, señor Pues nada Vale, una menos Falta otra que está por allí En cuenca Así que vamos a darle caña Aquí Vale Bien Los rebeldes no pueden descubrir nuestras intenciones con la operación ceniza ¿Nuestras intenciones, señor? El poder es el único modo de lograr la paz El almirante Versio limpiará la galaxia, comandante Les recordará quién tiene realmente el control Comandante, se aproximan cazas ¡Destruye esas naves! De acuerdo Madre mía, como malda, tú A ver, ahí, 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 ahí Perfecto Vale Y vale Madre mía, vaya personaje, tú Vale Ah, es que la han pillado Vale, 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 vale ¡No! Me he muerto, tío Soy retrasado Soy muy retrasado, tío Venga, va Vale, volvemos a la partida, chicos Liberamos la nave de nuestro general O lo que sea Vale Han muerto dos de golpe, tú Vale, vale, vale Vamos Y muerto, vale, perfecto El intrépido está libre Vale Vamos, vete Me muevo a posición de ataque Gran trabajo el de hoy, comandante Tu padre estará orgulloso Vale Los satélites de la operación ceniza se han entregado al almirante Berser La siguiente misión es igual de importante El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del emperador Empilio Contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia El observatorio está protegido por un manto de defensa Agente Miko Necesitaremos tu pericia técnica para desactivarla Coge lo que necesites Localiza y destruye el observatorio Vale Pues vamos a Pilo Pero chicos Esto va a ser en el próximo capítulo Vamos a dejar la cinemática Que son espectaculares, por cierto, eh O sea, es que parece una puñetera película, tío ¡Uh, R2! ¡Uy, Luke! ¡Uf! Quédate aquí, R2 Sus escáneres nos habrán detectado Vale, chicos Somos Luke ¡Qué guapo, chaval! Pero, como digo Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado este super capítulo Que va a ser muy largo De Star Wars Battlefront 2 La campaña Si es así, manita, arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!